Al estar lejos de ti Detenerte a ti a mi lado A una nube pregunté Si tú a mí me recordabas No me contestó y se fue Se perdió por mi ventana Pero este amor que siento por ti Sando al corazón te podrá decir Lo que sufro yo al estar lejos de ti Vuelve pronto amor No me hagas sufrir Es fuerte el dolor Me voy a morir Por eso mi amor Quiero que no estés lejos de mí Al estar lejos de ti Veo el cielo muy nublado Y en mi pecho la ilusión De tenerte a ti a mi lado Pero este amor que siento por ti Sando al corazón te podrá decir Lo que sufro yo al estar lejos de ti Vuelve pronto amor No me hagas sufrir Es fuerte el dolor Me voy a morir Por eso mi amor Quiero que no estés lejos de mí Me voy a morir Gracias por ver el video.